Fue un partido muy distinto, como decís. Primero que nada, porque habíamos hecho unos 90 minutos allá en Colonia, muy bueno. Que en sí, viendo la hora global, fue la clasificación, la trajimos desde Colonia. Hoy se dio de otra manera. Hoy anímicamente ellos vinieron distinto a lo que habían jugado y presentado allá de locales. En realidad, tuvimos un buen partido. El primer tiempo nos manejamos bien. Capaz que ellos nos cerraron los espacios que nosotros potenciamos en los punteros por afuera y los carrileros. Después, con el espacio en el segundo tiempo, logramos eso que no lo habíamos logrado en el primer tiempo. Pero fundamental fue la clasificación y los 90 minutos en Colonia. ¿Cómo descomprimió ese gol en la hora del Petiso? Sí, sirvió anímicamente bueno para irnos al vestuario y bajar a ella a tierra. Porque la verdad que ellos con los 2 a 0 irse al vestuario, ya saliendo después para jugar el segundo tiempo, anímicamente otra cosa. Pero lo importante, como te dije, fueron los 90 minutos en Colonia, muy bueno. Y bueno, ahora pensar en lo que viene. Se pudo haber cerrado en el final, faltó tal vez esa tranquilidad en el último paso. Sí, por algo yo me vengo caliente ahora para el banco suplente porque tuve bastantes chances. Estuvimos con Tabaco, Torres, tuvimos varias pelotas para liquidarlo, pero no se pudo. Podía costar, capaz que ellos si tenían una novedora, cosa de destino, podíamos quedar afuera. Pero hay que ser más certeros en eso. Ahora en las finales son las que duelen y bueno, las que tengamos hay que mandarlas a guardar y no queda otra.